Incy Wincy Araña Incy Wincy Araña Tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Incy Wincy Araña Otra vez subió Incy Wincy Araña Tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Incy Wincy Araña Otra vez subió Vino la lluvia y se la llevó Un barquito de cáscara de nuez Adornado con velas de papel Se hizo ya la mar para lejos llevar Gotitas doradas de miel Un mosquito sin miedo va en él Muy seguro de ser buen timonel Y subiendo y bajando las olas El barquito ya se fue Navegar sin temor en el mar es lo mejor No hay razón de ponerse a temblar Y si viene negra tempestad Reír, remar y cantar Navegar sin temor en el mar es lo mejor Que si el cielo está muy azul El mosquito va contento Por los mares lejanos del sur Un barquito de cáscara de nuez Adornado con velas de papel Se hizo ya la mar para lejos llevar Gotitas doradas de miel Un mosquito sin miedo va en él Muy seguro de ser buen timonel Y subiendo y bajando las olas El barquito ya se fue Al poder respirar en la brisa de la mar Que apetito tan grande le da Tres ballenas fritas con jamón Se come al desayunar Sin tener que fingir Afeitarse ni vestir Con el cuerpo tostado de sol Muy alegre va cantando El mosquito que empuña el timón Debajo de un botón Debajo de un botón Toma tontón Con el ratón Del señor Martín El ratón Tontón Debajo de un botón Tontón Es tan juguetón, tontón, el señor Martín, tintín Que guardó el ratón, tontón, en un calcetín, tintín En un calcetín, tintín, tín, vive aquel ratón, tontón Que metió Martín, tintín, en el muy juguetón, tontón Cucú cantaba la rana Cucú, cantaba la rana Cucú, debajo del agua Cucú, pasó un caballero Cucú, con capa y sombrero Cucú, pasó una señora Cucú, con traje de cola Cucú, pasó un marinero Cucú, se puso a bailar Cucú, cantaba la rana Cucú, debajo del agua Cucú, pasó un caballero Cucú, cantaba la rana 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 Debajo de un botón Debajo de un botón Del señor Martín Había un ratón Muy muy chiquitín Tan tan chiquitín Era aquel ratón Y encontró Martín Debajo de un botón Es tan juguetón El señor Martín Que guardó el ratón En un calcetín En un calcetín Vive aquel ratón Que metió Martín, tin, tin El muy juguetón, ton, ton El ratón vaquero En la ratonera Ha caído un ratón Con sus dos pistolas Y su traje de cowboy Ha de ser gringuito Porque siempre habla inglés Amás de ser güerito Y tener grandes los pies El ratón vaquero El ratón vaquero Sacó sus pistolas Se inclinó el sombrero Y me dijo a solas What the heck is this house For a manly cowboy mouse Hello you Let me out And don't catch me Like a trout Con que sí Ya se ve Que no estás a gusto ahí Y aunque hables inglés No te dejaré salir Tras las fuertes rejas Que resguardan la prisión Mueve las orejas Implorando con pasión Dijo el muy ladino Que se va a reformar Y aunque me hable en chino Yo ni así lo he de soltar El ratón vaquero Tiró dos balazos Se chupó las balas Y cruzó los brazos What the heck is this house For a manly cowboy mouse Hello you Let me out And don't catch me Like a trout Con que sí Ya se ve Que no estás a gusto ahí Y aunque hables inglés No te dejaré salir Dos pececitos se fueron a nadar Dos pececitos se fueron a nadar Era el más pequeño Se fue al fondo del mar Ven para acá Le dijo un tiburón Ven, 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 ven Ven para acá Ven, ven, ven Ven para acá No, 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 no No, 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 no Ay, no, 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 no Porque se enoja mi mamá Porque se enoja Porque se enoja Porque se enoja Porque se enoja Se enoja mi mamá Tres pececitos se fueron a nadar El más pequeño Se fue al fondo del mar Ven para acá Le dijo un tiburón Le dijo un tiburón Ven, ven, ven Ven para acá Ven, ven, ven Ven para acá No, 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 no No, 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 no Ay, no, 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 no Porque se enoja mi mamá Porque se enoja Porque se enoja Porque se enoja Se enoja mi mamá Cinco patitos salieron a nadar Fueron a un lejano y hermoso lugar La madre pato dijo cuac, cuac, cuac Y solo cuatro patitos volvieron a nadar Cuatro patitos salieron a nadar Fueron a un lejano y hermoso lugar La madre pato dijo cuac, cuac, cuac Y solo tres patitos volvieron a nadar Tres patitos salieron a nadar Fueron a un lejano y hermoso lugar La madre pato dijo cuac, cuac, cuac Y solo dos patitos volvieron a nadar Dos patitos salieron a nadar Fueron a un lejano y hermoso lugar La madre pato dijo cuac, cuac, cuac Y solo un patito volvieron a nadar Un patito salió a nadar Fueron a un lejano y hermoso lugar La madre pato dijo cuac, cuac, cuac Y los cinco patitos volvieron a nadar Anillo de rosas, flores y otras cosas Achis, achus y todos a caer Anillo de rosas, flores y otras cosas Achis, achus y todos a caer Anillo de rosas, flores y otras cosas Achis, achus y todos a caer Cachetes gorditos, barbilla con hoyito Labios rosados y lindos dientecitos Cabello rizado, bien peinado Ojos azules, muy muy azules La favorita, eres tú Sí, sí, sí Cachetes gorditos, barbilla con hoyito Labios rosados y lindos dientecitos Cabello rizado, bien peinado Ojos azules, muy muy azules La favorita, eres tú Sí, sí, sí Sí, sí, sí Mmm, Johnny, ¿qué estás haciendo? Johnny, Johnny, sí, 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 sí Johnny, si, sí, sí, sí attformas azucar Comiendo azúcar, no papá No papá, estás mintiendo, no papá Abre la boca, ja, ja, ja Mmm, Johnny, ¿qué estás haciendo? Johnny, Johnny, sí papá, comiendo azúcar, no papá Estás mintiendo, no papá, abre la boca, ja, ja, ja Uno, dos, amarro el zapato, tres, cuatro, ¿quién abrirá? Cinco, seis, recojo los palos, siete, ocho, bien ordenados Nueve, diez, gallina de campo, once, doce, cavar y cavar Trece, catorce, me toca cenar, quince, dieciséis, a cocinar Diecisiete, dieciocho, pronto va a estar Diecinueve, veinte, habrá que esperar Cinco bebecitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más bebecitos saltando en la cama Cuatro bebecitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más bebecitos saltando en la cama Tres bebecitos saltaban en la cama Tres bebecitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más bebecitos saltando en la cama Dos bebecitos saltaban en la cama Dos bebecitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más bebecitos saltando en la cama Tres bebecitos saltaban en la cama Un bebecito saltaba en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo Que esos bebecitos se vayan a la cama Cinco patitos salieron a nadar Fueron a un lejano y hermoso lugar La madre pato dijo cuac, cuac, cuac Y solo cuatro patitos volvieron a nadar Cuatro patitos salieron a nadar Fueron a un lejano y hermoso lugar La madre pato dijo cuac, cuac, cuac Y solo tres patitos volvieron a nadar Tres patitos salieron a nadar Fueron a un lejano y hermoso lugar La madre pato dijo cuac, cuac, cuac Y solo dos patitos volvieron a nadar Dos patitos salieron a nadar Fueron a un lejano y hermoso lugar La madre pato dijo cuac, cuac, cuac Y solo un patito volvió a nadar Un patito salió a nadar Un patito salió a nadar Fue un lejano y hermoso lugar La madre pato dijo cuac, cuac, cuac Y los cinco patitos volvieron a nadar Quizzi, 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 araña Tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Luego salió el sol y la lluvia evaporó Y huizzi, quizzi, araña de nuevo se subió Huitzi, quizzi, araña Tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Luego salió el sol y la lluvia evaporó Y huizzi, quizzi, araña De nuevo se subió Huitzi, quizzi, araña Tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Luego salió el sol y la lluvia evaporó Y huizzi, quizzi, araña De nuevo se subió Huitzi, quizzi, araña Tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Luego salió el sol y la lluvia evaporó Y huizzi, quizzi, araña De nuevo se subió Pobre y Humpty Dumpty Siempre se está cayendo Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty se volvió a caer Ni todos los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Humpty Dumpty recomponer Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty se volvió a caer Ni todos los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Humpty Dumpty recomponer Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty se volvió a caer Ni todos los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Humpty Dumpty recomponer Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty se volvió a caer Ni todos los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Humpty Dumpty recomponer Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Feliz, 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 feliz La vida es para soñar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Feliz, 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 feliz La vida es para soñar Rema, rema, rema tu bote Te vamos a navegar, si ves un cocodrilo no pares de gritar. Rema, rema, rema tu bote, vamos a navegar, si ves un cocodrilo no pares de gritar. Rema, rema, rema tu bote, vamos a navegar. Feliz, 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 la vida es para soñar. Rema, rema, rema tu bote, vamos a navegar. Feliz, 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 la vida es para soñar. Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Pie derecho adelante, pie derecho atrás, pie derecho adelante y ahora a menear. Haz el hokey pokey y vamos a girar, esto se llama bailar. Pie izquierdo adelante, pie izquierdo atrás, pie izquierdo adelante y ahora a menear. Haz el hokey pokey y vamos a girar, esto se llama bailar. Mano derecha adelante, mano derecha atrás, mano derecha adelante y ahora a menear. Haz el hokey pokey y vamos a girar, esto se llama bailar. Mano izquierda adelante, mano izquierda atrás, mano izquierda adelante y ahora a menear. Haz el hokey pokey y vamos a girar, esto se llama bailar. Todo el cuerpo adelante, todo el cuerpo atrás, todo el cuerpo adelante y ahora a menear. Haz el hokey pokey y vamos a girar, esto se llama bailar. Todos juntos, vamos a remar. Rema, rema, rema tu bote, vamos a navegar. Feliz, 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 la vida es para soñar. Rema, rema, rema tu bote, vamos a navegar. Feliz, 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 la vida es para soñar. Rema, rema, rema tu bote, vamos a navegar. Si ves un cocodrilo, no pares de gritar. Rema, rema, rema tu bote, vamos a navegar. Si ves un cocodrilo, no pares de gritar. Rema, rema, rema tu bote, vamos a navegar. Feliz, 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 la vida es para soñar. Rema, rema, rema tu bote, vamos a navegar. Feliz, 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 la vida es para soñar. Cachetes gorditos, barbilla con hoyito, labios rosados y lindos dientecitos, cabello rizado, bien peinado, ojos azules, muy, muy azules. La favorita, eres tú, sí, sí, sí. Cachetes gorditos, barbilla con hoyito, labios rosados y lindos dientecitos, cabello rizado, bien peinado, ojos azules, muy, muy azules. La favorita, eres tú, sí, sí, sí. La favorita, eres tú, sí, sí. La favorita, eres tú, sí, sí. ¡Suscríbete al canal! Humpty Dumpty caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumpty sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumpty Cabeça, hombros, rodillas e pies, rodillas e pies Cabeza, hombros, rodilla y pies, rodilla y pies Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodilla y pies, rodilla y pies Tobillos, codos, pies y atrás, pies y atrás Tobillos, codos, pies y atrás, pies y atrás Y pelo y cadera, cimentón y cachetes Tobillos, codos, pies y atrás, pies y atrás Pies y barriga, brazos, mentón, brazos, mentón Y ojos y orejas, y bocas y espinillas Pies y barriga, brazos, mentón, brazos, mentón Manos, dedos, piernas y brazos, piernas y brazos Manos, dedos, piernas y brazos, piernas y brazos Y ojos y orejas y boca y caderas Manos, dedos, piernas y brazos, piernas y brazos Cabeza, hombros, rodilla y pies, rodilla y pies Cabeza, hombros, rodilla y pies, rodilla y pies Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodilla y pies, rodilla y pies Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Quiero montar en ese autobús Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van por la ciudad Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van por la ciudad Los limpiadores hacen swish, 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 swish Los limpiadores hacen swish, swish, swish por la ciudad El conductor del bus dice quietos ya, quietos ya, quietos ya El conductor del bus dice quietos ya, por la ciudad Los pasajeros suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan Los pasajeros suben y bajan por la ciudad La bocina del bus hace pip, 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 pip La bocina del bus hace pip, 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 por la ciudad Los niños en el bus hacen gua gua guaüğa, gua 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 gua, los niños en el bus hacen gua gua gua, por la ciudad, los padres en el bus hacen ch ch ch, los padres en el bus hacen ch 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 ch, por la ciudad. Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van por la ciudad ¡Somos la familia Dedos! Papadedo, papadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamadedo, mamadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano, dedo, hermanadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana, dedo, hermana, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebededo, bebededo, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo te va? ¡Papadedo! ¡Papadedo! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo te va? ¡Mamadedo! ¡Mamadedo! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo te va? ¡Hermano dedo! ¡Hermano dedo! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo te va? ¡Hermana dedo! ¡Hermana dedo! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo te va? ¡Papadedo! ¡Papadedo! ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Papadedo, papadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamadedo, mamadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermanoadedo, hermanadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermanaadedo, hermanaadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cinco patitos salieron a nadar Fueron a un lejano y hermoso lugar La madre pato dijo cuac, cuac, cuac Y solo cuatro patos volvieron de nadar Cuatro patitos salieron a nadar Fueron a un lejano y hermoso lugar La madre pato dijo cuac, cuac, cuac Y solo tres patos volvieron de nadar Tres patitos salieron a nadar Fueron a un lejano y hermoso lugar La madre pato dijo cuac, cuac, cuac Y solo dos patos volvieron de nadar Dos patitos salieron a nadar Fueron a un lejano y hermoso lugar La madre pato dijo cuac, cuac, cuac Y solo un pato volvieron de nadar Y solo un pato volvieron de nadar Y solo un pato volvieron de nadar Un patito salió a nadar Fue un lejano y hermoso lugar La madre pato dijo cuac, cuac, cuac Y los cinco patitos volvieron de nadar Papadedo, papadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamadedo, mamadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermanadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? ¡Quiero montar en ese autobús! Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van, las ruedas del bus rodando van por la ciudad. Los limpiadores hacen swish, 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 los limpiadores hacen swish, 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 por la ciudad. El conductor del bus dice quietos ya, quietos ya, quietos ya, el conductor del bus dice quietos ya, por la ciudad. Los pasajeros suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan Los pasajeros suben y bajan por la ciudad La bocina del bus hace pip 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 La bocina del bus hace pip 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 por la ciudad Los niños en el bus hacen guau 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 Los niños en el bus hacen guau 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 por la ciudad Los padres en el bus hacen ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch Las ruedas del bus rodando van por la ciudad. Mam pedo, mam pedo, mam pedo, mam pedo, mam pedo, papá, dedo, mam pedo, 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 mam Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamma dedo, mamma dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cinco ranitas saltaban en la cama Una se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más ranitas saltando en la cama Cuatro ranitas saltaban en la cama Una se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más ranitas saltando en la cama Tres ranitas saltaban en la cama Una se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más ranitas saltando en la cama Dos ranitas saltaban en la cama Una se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más ranitas saltando en la cama Una ranita saltaba en la cama Una se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo Que esas ranitas se vayan a la cama Papadero papadero ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Mamá dedo, mamá dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, hermana dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Bebé dedo, bebé dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Somos dos planetas grandes y redondos Por el espacio volamos todos Somos dos planetas grandes y redondos Por el espacio volamos todos Soy el más cercano al sol Soy Mercurio, Mercurio Soy siempre el más brillante Soy Venus, Venus Y yo soy tu planeta Soy la Tierra, la Tierra Soy el planeta rojo Soy Marte, Marte Somos dos planetas grandes y redondos Por el espacio volamos todos Somos dos planetas grandes y redondos Por el espacio volamos todos Soy el planeta más grande Soy el planeta más grande Soy Júpiter Urano, Urano Urano Yo estoy hecho de gas Soy Neptuno, Neptuno Soy el más lejano al sol Soy Plutón, Plutón Somos dos planetas grandes y redondos Por el espacio volamos todos Somos dos planetas grandes y redondos Por el espacio volamos todos Somos la familia dedos Papá dedo, papá dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Mamá dedo, mamá dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy, ¿cómo te va? Papadedo, papadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamadedo, mamadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermanoadedo, hermandadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermanaadedo, hermandadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? ¡Pobre y Humpty Dumpty! ¡Siempre se está cayendo! Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty se volvió a caer Ni todos los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Humpty Dumpty recomponer Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty se volvió a caer Ni todos los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Humpty Dumpty recomponer Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty se volvió a caer Ni todos los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Humpty Dumpty recomponer Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty se volvió a caer Ni todos los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Humpty Dumpty recomponer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!